Corpo Nariño, la Unión Europea y el Instituto Alexander von Humboldt se encuentran adelantando el proyecto Protección de los Páramos de los Andes del Norte con el objetivo de establecer las áreas de páramo protegidas y lograr una mayor cantidad de ecosistemas estratégicos protegidos. Dentro de un convenio marco que tiene la Unión Europea con el Instituto Alexander von Humboldt y seis corporaciones autónomas regionales, entre las cuales se encuentra Corpo Nariño, se está adelantando el proyecto Protección de Páramos de los Andes del Norte. Este es un proyecto en el que participan tres países, está Perú, Ecuador y Colombia. Nosotros, como es bien sabido, en el departamento de Nariño tenemos un área muy importante en Páramos que representa uno de los mayores porcentajes dentro del contexto mundial. Somos privilegiados en este ecosistema, que es un ecosistema estratégico, por ser generador, por un lado, de gran cantidad de biodiversidad, pero principalmente por ser aquel lugar donde se fabrica el agua, podríamos decir. Es el lugar donde se genera gran parte del recurso hídrico que consumimos todos los nariñenses y todos los colombianos. Para este proyecto, la Unión Europea, al igual que Corpo Nariño, están aportando recursos económicos importantes que sumados superan la cifra de mil millones de pesos, destinados a cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, como lo son establecer las áreas de páramo protegidas. En el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional estableció como meta hacer la delimitación de un determinado número de páramos en el país. Nosotros, a través entonces del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asumimos esas metas del Plan Nacional de Desarrollo y el objetivo es declarar esos sectores, esos ecosistemas estratégicos, hacer la declaración de esos páramos. Para eso necesitamos nosotros hacer unos planes de manejo y dentro de esos planes de manejo desarrollar también una delimitación de esos páramos. Corpo Nariño busca por medio de este proyecto lograr tener una mayor cantidad de ecosistemas estratégicos protegidos, para los cuales deben existir unas condiciones y restricciones al uso del suelo que van orientadas y destinadas precisamente a generar la protección de toda la biodiversidad que se encuentra en estos escenarios. Y así puedan seguir siendo una fuente de vida y fuente de agua de la cual nos beneficiaremos todos los nariñenses. Corpo Nariño es el ejecutor del componente del proyecto de páramos que hace Instituto Bon Humboldt en nuestra jurisdicción. Hay que recordar que tenemos tres corredores de páramos, el corredor que va desde Doña Juana hasta Chimayoy, tenemos otro corredor de páramos al que le llamamos La Cocha Patascoy y otro corredor de páramos que es el Chiles El Ángel. Acerca de las explotaciones mineras realizadas en el área de páramo, Hernán Rivas, subdirector de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental, asegura que Corpo Nariño acogió con alegría la sentencia de la Corte Constitucional donde se define y se limita las acciones de tipo productivo en ecosistemas estratégicos. Nosotros acogemos y felicitamos esa decisión y desde nuestro ejercicio de autoridad ambiental estamos haciendo cumplir que no se realicen explotaciones que vayan a alterar este ecosistema. Estamos convencidos de que el mayor tesoro que tenemos, más que el oro o cualquier metal precioso, es precisamente el agua y nuestra biodiversidad. La responsabilidad es de todos. Hagamos del medio ambiente nuestro mejor aliado. Corpo Nariño y usted luchando juntos para preservar los recursos naturales. Cuidar nuestro planeta es cuidar la vida.